Jopa, jopa, pero vea compadre que belleza de morena la que viene allá Y morenita, esto es para ti Con cariño Eres morenita y dulce, pareces una chocolatina Me gusta besar tu boca y tu carita que me fascina Eres todo un bomboncito, me gusta tu linda piel morena Yo no sé qué es lo que tienes, negrita linda que estás tan buena Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora Es que usted es una belleza de hermosura mi amor Miquitos por allá Cuando te veo caminar luciendo tu linda minifalda Apenas me lango el pozo y la boca se me vuelve agua Con ese cuerpo que tienes y tu carita dulce y bonita No sabes cuánto me gustas, mi linda y hermosa sardinita Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora Oiga compadre, si es morena o mona O es que es el niño compadre Claro Opa Sabrosa melodía Eso es para diciembre Cuando te veo caminar luciendo tu linda minifalda Apenas me lango el pozo y la boca se me vuelve agua Con ese cuerpo que tienes y tu carita dulce y bonita No sabes cuánto me gustas, mi linda y hermosa sardinita Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora Yo no sé qué es lo que tienes, tu figura encantadora Que sufriendo me mantienes, negrita castigadora